Esta temporada ven y disfruta del más grande estreno, el de tu casa propia. ¿Pero dónde? En Ciudad Jardín. ¡Wow! ¡Qué bien! Ven y vine de película junto al Parque Metropolitano del Sur. No pagues más arriendo, ten vivienda ya. Pregunta por nuestro plan de financiamiento 2010 que te da las mejores facilidades del mercado. Ciudad Jardín, el megaproyecto del sur de la ciudad. Llámanos al 267-1643. 267-1643. Amanece en Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, la vida que te mereces.